¿Qué es la Bailarines de Ella? A ver... ¡Oh, es muy bien caracterizada! Igual camina muy parecido también, o sea, como que le encontró ya la esencia. Que sean los bailarines de ella, genial. Canta muy bien. Pa' romper cadera, romper corazones, solo decirte una. Lo está haciendo muy bien. La coreografía es clavada. Qué difícil el tema del aire. La coreografía es exactamente... O sea, lo está haciendo genial. Señores, señores, yo siempre estoy ready. Pa' romper cadera, romper corazones, solo existe una. Mares imitaciones. Y si no me crees, pues me trato a mostrárselo. Chicos y míos, pues no, 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 no. Increíble. A ver si es el melisma. Uy, se viene el breakdance. Uy, se viene el breakdance. Se viene. Se viene. Se viene. Impecable. No, no, no. Bueno, listo. ¡De pie! ¡De pie, por favor! No, no, no Qué maravilla Qué, acabo de ver No os vayáis No os vayáis, por favor Señoras y señores Qué locura es esta ¡Siega! 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 ¡Siega!